Fer que va a ser mi amigo también para toda la vida Porque si algo vi en él es que es un gran exesposo No es una sorpresa para nadie que Galilea Montijo es la conductora mejor pagada de Televisa Casi al nivel de la periodista Patti Chapoy, quien es cabeza en TV Azteca Y es que llevar trabajando 20 años para la empresa de la familia Azcárraga no es cualquier cosita Le ha costado perfilarse muy bien para mantenerse vigente en el puesto Y gracias a su carisma y personalidad con el público lo ha logrado Por lo que al ser una de las famosas más solicitadas maneja también un buen sueldo que te dejará con la boca abierta Pues según algunas fuentes la Patti estaría ganando mensualmente 200 mil pesos mexicanos Es por eso que puede darse todos los lujos que desea Desde recorrer el mundo hasta vestir las mejores prendas de diseñador Pues cuenta con una lujosa colección de bolsos entre los que destaca un Birkin de la marca Hermes Y para que te hagas una idea el precio del modelo más básico está en 6 mil euros aproximadamente Aunque no estamos contando los aguinaldos y la prima vacacional Que por ahí suma unos pesitos más a su cuenta de banco Pero si sacamos fuera de la ecuación al programa hoy Galilea también genera ingresos por otros proyectos Como netas divinas, prestar su imagen y algunas otras participaciones Por lo que se estima que su fortuna ascendería a 4.2 milloncitos de dólares Por otro lado Galilea ha dejado claro que tiene una de las propiedades más hermosas en México Que goza de un amplio jardín con gigantes muebles y ambientes espaciosos Otra de sus propiedades queda en el bello puerto de Acapulco, Guerrero La cual tiene detalles minimalistas que la convierten en una de las más lujosas en ese destino turístico Por dentro cuenta con muebles de lujo que delatan el buen gusto por la moda de la conductora Aunque lo que roba más protagonismo de toda la casa es la gigantesca ventana que tiene vista al mar Y esto es chisme, ¿eh? Pues se dijo en su momento que la gali, como su esposo, habían estrenado auto nuevo Pero no cualquier auto, sino que se trataba de un Rolls Royce Phantom Que en el mercado anda costando unos 7 millones de pesos aproximadamente Aunque la conductora dijo que solo se había subido en él para unas fotos y que no resultó ser suyo Claro, su aún esposo, el empresario Fernando Reina, también percibió un alto sueldo Sin embargo, desconocemos qué tan superador pueda ser Aunque sin dudarlo, el pequeño Mateo heredará un buen patrimonio de sus padres Respecto al proceso legal del divorcio, Galilea señaló que ya concretaron su decisión La anulación de matrimonio será mediante un divorcio voluntario de común acuerdo Significa que debido a que se separan en buenos términos Se evitarán pasar por un juez que determine la manutención y la separación de bienes En este caso, ambos habrían optado por indicar en su demanda de divorcio La forma en que se repartirá el patrimonio que se obtuvo dentro, o sea, los 11 años que estuvieron juntos La pensión alimenticia y el tema de la custodia de Mateo Una vez aprobada la solicitud, la disolución de matrimonio quedará concretada ¿Pero tú cómo ves la situación? ¿También te afectó la separación de este par? Coméntame aquí abajito tu opinión que te estaré leyendo Hasta un próximo video Por cierto, antes de irme te invito a que veas cómo Andrá Legarreta Envía mensaje humillante a Alfredo Adame, que te lo recomiendo mucho Aquí te lo dejo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!